Hola, mi nombre es Felipe Hernández, vicepresidente de Estrategia para Mercados Emergentes de Morgan Stanley. Una comparación del ajuste que se ha dado en las monedas de América Latina desde mediados del 2014, donde claramente se ve que el peso colombiano y el real en Brasil han sido las monedas que más se han depreciado en los últimos 12 meses, con cerca de 60 o 65% de devaluación durante este periodo. Luego está el peso mexicano, el peso chileno y el sol en Perú, que se han movido muchísimo menos que en los otros mercados, pero esto principalmente explicado por una intervención por parte del Banco Central bastante activa. Después de estos ajustes en los precios de varios de los activos en mercados emergentes, nosotros nuevamente reconocemos que las valoraciones han mejorado, empezamos a ver oportunidades en algunos mercados y en algunos países. Como mencioné anteriormente, en términos de inversiones en mercados de renta fija locales, el retorno negativo que se ha dado, otra forma de verlo, está en la gráfica arriba a la izquierda. El retorno negativo se debe al efecto negativo de la apreciación del tipo de cambio. Si uno mira el componente puro de los movimientos en tasas de intereses locales, los rendimientos han estado cerca de cero y ligeramente positivos. Y ahí lo que nosotros consideramos es aquellos mercados de renta fija locales, donde sea posible cubrir el riesgo cambiario y después de cubrir el riesgo cambiario, todavía terminar con tasas de retorno positivas, son mercados que pueden ser atractivos para invertir. Hay puntualmente, en América Latina hay hoy en día solo dos mercados donde es posible invertir en activos de renta fija, cubrir el riesgo cambiario y todavía tener un retorno positivo, que son México y Colombia. En los otros países de la región, el costo de la cobertura cambiaria es suficientemente alto para, o básicamente se come todo el retorno positivo por el lado de tasas y el retorno termina siendo entre cercano de cero o incluso negativo en algunos países. En términos de activos o de los mercados de renta fija en dólares, en algunos países también vemos algunas oportunidades, dado que los spreads se han ampliado frente a los bonos del Tesoro, se han ampliado, del Tesoro de los Estados Unidos se han ampliado significativa, de forma significativa. La gráfica abajo a la izquierda muestra el spread de países con grado de inversión frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y lo que encontramos es que los spreads actualmente están en niveles parecidos o ya bastante cerca de los picos que se alcanzaron durante la crisis financiera en el 2008 y de igual forma también los spreads, teniendo en cuenta los países que no tienen grado de inversión, también esos spreads han alcanzado niveles bastante altos, que a menos que nosotros estemos considerando que las perspectivas o el escenario de ahora en adelante va a ser algo similar a lo que se vivió durante la crisis financiera, si ese no es el escenario base a estos niveles, uno podría pensar que hay oportunidades para empezar a mirar inversiones en estos mercados. Voy a empezar a pasar rápidamente por algunos países de la región. Brasil, como mencioné anteriormente, a pesar de los retornos bastante altos, nosotros creemos que los riesgos siguen siendo también significativos y preferimos mantener una posición bastante cuidadosa en términos de exposición a los mercados en Brasil. El tipo de cambio, aunque como vimos se ha depreciado más de 60% en los últimos 12 meses, creemos continúa teniendo espacio para una mayor depreciación. La principal razón ahí es que el tipo de cambio es, nosotros creemos, la variable de ajuste natural de la economía brasilera. Hoy en día el Banco Central y el gobierno están permitiendo una mayor flexibilidad del tipo de cambio y creemos que de aquí en adelante choques adicionales, tanto a nivel interno como externo, probablemente se van a reflejar sobre todo en la moneda. Otra razón a la cual preferimos tener posiciones bastante conservadoras en Brasil son las perspectivas de crecimiento de la economía, donde para este año anticipamos una contracción de más de 2% del PIB y el próximo año todavía tasas de crecimiento negativas entre 0 y menos 1%. y la combinación de menor crecimiento económico y volatilidad e incertidumbre política, nosotros creemos también posiblemente va a continuar pesando sobre el desempeño de las cuentas fiscales y vemos riesgos de anuncios por parte de agencias calificadoras en Brasil de revisiones adicionales de la calificación de riesgo durante lo que resta de este año. Ahí vemos la Standard & Poor's, fue la última agencia que hizo una revisión de su calificación de riesgo en la cual le bajó la calificación a Brasil por debajo del grado de inversión. Las otras dos agencias calificadoras son Moody's, que a principios de este año bajó la calificación de Brasil, pero todavía la mantuvo en grado de inversión con perspectiva estable, con lo cual nosotros creemos tal vez Moody's no va a hacer cambios adicionales en esa calificación, por lo menos durante lo que resta de este año. Y la atención del mercado está en la decisión que puede anunciar Fitch, que es la tercera agencia calificadora a nivel mundial, sobre posibles cambios en la calificación que tiene actualmente de Brasil. Hoy en día Fitch tiene a Brasil dos grados por encima de la calificación de grado de inversión. La pregunta es, y con perspectiva negativa, lo cual implica que muy posiblemente Fitch pueda hacer un downgrade de la calificación de Brasil, la pregunta es si va a hacer un downgrade de solo un peldaño que dejaría a Brasil todavía con calificación de inversión, o si lo puede hacer de más de un peldaño y si lo hace de dos o más, Brasil perdería la calificación de inversión por parte de Fitch también. Bien, ahí el punto importante al respecto de esto es que para inversionistas que están indexados a índices globales, si el país pierde su calificación de grado de inversión por parte de solo una agencia calificadora, muchos inversionistas que tienen como condición invertir solo en países de grado de inversión pueden continuar invirtiendo en países como Brasil, por el contrario, si un país pierde la calificación de grado de inversión por parte de dos o más agencias calificadoras, esos inversionistas que tienen esa condición de invertir solo en países con grado de inversión se ven obligados a liquidar las posiciones que tienen en estos países y nuevamente, aunque hemos visto algo de venta por parte de inversionistas extranjeros en activos en Brasil, hay algunos que todavía mantienen esas posiciones, pero que se verían obligados a vender si eventualmente Brasil, por ejemplo, si Brasil pierde su calificación de grado de inversión por parte de otra agencia calificadora. Este gráfico arriba a mi derecha precisamente muestra el posicionamiento de inversionistas extranjeros frente al benchmark más común. Lo que muestra es que muchos de estos inversionistas todavía mantienen posiciones por encima de lo que el benchmark los obliga a tener en Brasil, aunque más recientemente, como dije, ya hemos empezado a ver alguna liquidación de posiciones en Brasil y han reducido ese overweight que tenían que tenían en Brasil. En México, es el segundo mercado más importante de la región, en el cual había expectativas bastante altas a principios de este año y lo que hemos visto es el mercado perdiendo o perdiendo parte de esas expectativas positivas que se tenían a raíz del bajo crecimiento de la economía. Muchas de esas expectativas tenían que ver o habían sido alimentadas inicialmente por lo que se esperaba iba a ser un efecto positivo de reformas estructurales que se aprobaron en los últimos dos años en México, principalmente en el sector de energía y petróleo, donde el mercado abrió, perdón, el gobierno abrió el sector de petróleo a la participación de inversionistas extranjeros y privados. Sin embargo, con la caída en los precios del petróleo, el apetito por parte de inversionistas internacionales para hacer grandes inversiones, no solo en México, sino en el sector de energía y petróleo en general, se ha caído y en línea con eso también se han caído o ajustado a la baja las expectativas o lo que el mercado esperaba iba a ser el efecto positivo de esta reforma sobre la economía mexicana. Otra de las razones por las cuales las expectativas que tenía el mercado sobre México eran bastante favorables es porque México tiene relaciones comerciales bastante fuertes con los Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más dinámica a nivel global hoy en día y se esperaba que de todos los países en mercados emergentes, aquellos que tuvieran relaciones comerciales más estrechas con Estados Unidos iban a ser los países que iban a tener tasas de crecimiento y iban a presentar resultados más favorables. Lo que se ha visto es que, aunque efectivamente los sectores de manufacturas en México, que son los que más se benefician de esas relaciones comerciales con los Estados Unidos, efectivamente están teniendo o mostrando tasas de crecimiento bastante altas, el resto de la economía mexicana ha tenido un desempeño relativamente pobre. En parte se debe a aumentos tributarios que hubo el año pasado y algo deterioró nuevamente en términos de expectativas y de sentimiento por parte de inversionistas y de los consumidores en México. Sin embargo, dentro de la región, tanto en América Latina como en mercados emergentes, nosotros aún creemos que México es uno de los países con una perspectiva más favorable. Uno de los principales riesgos o temores que tienen los inversionistas a la hora de invertir en México es precisamente lo que vimos o lo que mostré anteriormente y es la posición de inversionistas extranjeros en los mercados locales, tanto de acciones como de renta fija. Hoy en día, inversionistas extranjeros tienen posiciones bastante altas que podrían revertirse o reducirse si los inversionistas empiezan a perder el apetito de riesgo o el interés por mantener esas posiciones. En ese orden de ideas, los esfuerzos del gobierno de México y del Banco Central en México han estado consistentemente encaminados o apuntando a proveer las condiciones necesarias para que ese apetito de riesgo se mantenga y lo que vemos nosotros, por lo menos en términos de la evolución de las posiciones de inversionistas extranjeros en activos de México, es que hasta ahora el trabajo que han hecho las autoridades en México ha sido bastante favorable. El peso mexicano, como vimos anteriormente, también se ha depreciado al igual que el resto de las monedas, menos que en Colombia y que en Brasil, más que en Perú y que en Chile. Ahí el Banco Central en México, desde finales del año pasado, ha estado interviniendo para no necesariamente frenar la depreciación del tipo de cambio, pero sí para limitar la volatilidad y el ritmo de depreciación de la moneda mexicana. Una gráfica parecida a la que mostré anteriormente, que muestra cómo están posicionados los inversionistas de renta fija frente al benchmark o al índice contra el que se miden, muestra que en México, aunque se ha reducido en algo, los inversionistas extranjeros mantienen también posiciones por encima de lo que les aconseja o en promedio tiene el resto del índice. Chile es otro país donde se ha dado un ajuste bastante importante. De hecho, junto con México, nosotros creemos que es el país que en términos de corregir desequilibrios acumulados durante años anteriores es donde más se ha hecho progreso. El crecimiento económico en Chile se mantiene débil, pero continúa, es relativamente estable y todavía positivo. Al igual que en Colombia, de pronto, la inflación se ha mantenido por encima de las metas del Banco Central, en gran parte también, en un caso parecido al de Colombia, por el efecto de la depreciación del tipo de cambio sobre los precios de algunos productos transables y la depreciación en general, el déficit en cuenta corriente, que es otro de los indicadores que nosotros miramos muy de cerca, también se ha reducido de niveles de más de 4% a menos de 2% actualmente, lo cual básicamente implica que las necesidades de financiamiento de la economía chilena, de financiamiento externo de la economía chilena, son hoy en día bastante menores, son niveles relativamente que Chile debería, nosotros creemos, ser capaz de cubrir sin mayores presiones y por ese lado no genera mayores preocupaciones. El otro punto importante en Chile es que a diferencia de México o de Brasil, incluso de Colombia, las posiciones de inversionistas extranjeros en activos locales en Chile son bastante bajas, Chile es prácticamente el único país, de hecho no estaba en la gráfica que mostré anteriormente, donde inversionistas extranjeros tienen posiciones muy grandes en los mercados locales, así que en un entorno donde uno de los riesgos o una de las preocupaciones es salidas o liquidación de inversiones por parte de extranjeros en mercados locales, Chile es precisamente un país donde esos riesgos son relativamente bajos porque las posiciones de inversionistas extranjeros son relativamente bajas, prácticamente en el mercado de renta fija por lo menos inexistentes. Colombia, como vimos también al principio, es el país junto con Brasil que ha visto una mayor depreciación de su tipo de cambio, los rendimientos de los papeles de renta fija local también han tenido un ajuste bastante importante, en línea con, aunque como vimos también anteriormente, no se ha visto liquidación por parte de inversionistas extranjeros de las posiciones que tienen en bonos de renta fija en Colombia. Algunos factores que son preocupantes para los inversionistas en Colombia, uno es el tamaño del déficit en cuenta corriente que básicamente implica que las necesidades de financiamiento de Colombia, financiamiento externo de Colombia, continúan siendo bastante altas y es un poco más preocupante si uno tiene en cuenta que tradicionalmente ese financiamiento externo a Colombia venía de inversión extranjera directa al sector de petróleo y que esa inversión extranjera directa ha caído de forma bastante fuerte durante este año y las perspectivas son probablemente que no vaya a haber una recuperación en el corto plazo, lo cual implica estas mayores necesidades de financiamiento externo van a tener que ser cubiertas por las otras fuentes de otras entradas de recursos externos a la economía, principalmente inversión de portafolio o crédito y lo que esto implica en las economías donde se dan estas condiciones, deja o implica que estas economías están más expuestas y son más vulnerables a la volatilidad y a la incertidumbre en los mercados externos. Así que Colombia en términos de sus cuentas externas es un país que todavía parece bastante vulnerable a la volatilidad y a la incertidumbre en los mercados externos, esto ayuda a explicar por qué la depreciación en el tipo de cambio en Colombia ha sido mayor que el promedio en la región y pues también detrás del deterioro en las cuentas externas ha pesado muchísimo lo que pasa con el precio del petróleo, la correlación entre el comportamiento de los activos locales y el peso colombiano con los precios del petróleo es hoy en día bastante alta y es algo que nosotros creemos se va a mantener, así que claramente no creo que sea una sorpresa para nadie, la variable o una de las variables más importantes para monitorear hoy en día continúa siendo el precio del petróleo y ahí como dije al principio nosotros creemos en el corto plazo las probabilidades de que haya un rebote importante en los precios del petróleo son relativamente bajas. El otro factor importante en Colombia son las cuentas fiscales más ahora que como mencioné anteriormente muchos inversionistas están empezando a mirar a raíz de lo que pasó en Brasil, cuáles otros países tienen posiciones fiscales relativamente frágiles y dentro de la región después de Brasil, Colombia junto con México, aunque Colombia junto con México son los otros dos países que después de Brasil tienen cuentas fiscales relativamente menos sólidas y ahí es el otro factor que de pronto hacia el futuro vale la pena tener bien en cuenta en Colombia. Las proyecciones que el mismo gobierno presentó a mediados de este año mostraban un deterioro en el balance fiscal, el déficit proyectado del sector público aumentando de niveles de 2,5% el año pasado a cerca de 3% esperado este año y 3.6% el próximo año, lo cual claramente pues muestra una tendencia negativa. La preocupación o creciente preocupación por parte de varios inversionistas es que además de una tendencia negativa varios de los supuestos implícitos en esas proyecciones con respecto a crecimiento económico y precios del petróleo también lucen algo optimistas frente a las proyecciones actuales de la mayoría del mercado y eso implica que por ese lado también los riesgos probablemente están sesgados hacia la baja y que eventualmente el gobierno tendría que tomar algún tipo de medidas o de anunciar ajustes adicionales para evitar un deterioro mayor de las cuentas fiscales en Colombia. Hasta ahora el mercado está relativamente confiado con el compromiso del gobierno para mantener las cuentas fiscales en orden. La mayoría del mercado espera que el gobierno si es necesario tenga voluntad y sea capaz de impulsar ajustes adicionales, pero en la medida en que no se vean señales y haya riesgos de que las cuentas fiscales sean ajustadas para mostrar o para permitir un desajuste adicional en el balance fiscal serían señales que probablemente serían interpretadas como negativas y tendrían efectos negativos en cuanto a los precios de los activos. Nuevamente, no sólo las tasas de intereses o los rendimientos de los bonos locales, pero también con implicaciones sobre el tipo de cambio y los precios de otros activos. Por último, voy a Perú. Precisamente con Iván estuvimos los últimos lunes y martes en Lima reuniéndonos con varios inversionistas locales. La economía en Perú en los relativos mantiene tasas de crecimiento por encima del promedio de la región. Sin embargo, es un crecimiento bastante desigual cuando uno mira los diferentes sectores de la economía. La mayoría del crecimiento económico viene por parte de aumentos en la producción de cobre y crecimiento por la parte del sector de minería, mientras que el resto de la economía, principalmente los otros sectores transables, manufacturas en particular, mantienen tasas de crecimiento bastante bajas. Y es la misma experiencia que tuvimos en Colombia de pronto, o que ya se conoce en Colombia, el crecimiento del empleo cuando el crecimiento económico viene únicamente o principalmente por el sector de minería, tiene un efecto positivo sobre empleo muchísimo menor y en algunos casos no compensa el efecto negativo de tasas de crecimiento bajas en el sector manufacturero. Así que aunque es un crecimiento positivo, es desigual y eso genera algunas preocupaciones e incertidumbre sobre las perspectivas o la posibilidad de sostener ese crecimiento en el mediano y en el largo plazo. La perspectiva de los precios de los commodities también, en el caso de los precios del cobre y del oro, que son los principales productos de commodities, los principales commodities que Perú exporta, también nuevamente coincide con lo que dije al principio. La mayoría de analistas piensa que en un año o en dos años podría haber alguna recuperación en los precios, pero el principal supuesto detrás de eso en últimas es que los precios en el corto plazo se van a mantener relativamente bajos y que eso va a tener un efecto negativo sobre la oferta, que en últimas es el factor que va a ayudar a compensar o a revertir o va a permitir una recuperación de los precios. Deficit en cuenta corriente, no tan alto como en el caso de Colombia, pero por encima del promedio de la región y nuevamente implica que las necesidades de financiamiento externo de Perú son relativamente altas. En Perú la inversión extranjera directa ha caído menos que en el caso de Colombia, pero nuevamente la tendencia es claramente negativa y otra vez implica que las necesidades de financiamiento de la economía peruana para mantener estas tasas de crecimiento son bastante altas y que tendrán que venir de la capacidad del país para atraer la inversión de portafolio o atraer más crédito externo. Un punto importante en cuanto a política monetaria en América Latina, lo que hemos empezado a ver es que a pesar de que el crecimiento económico en la mayoría de los países de la región, prácticamente en todos los países de la región, está por debajo del potencial de crecimiento de la economía, de que la demanda interna se ha desacelerado, la inflación en la mayoría de los países, la única excepción es México, la inflación está por encima de las metas fijadas por los bancos centrales, lo cual es una posición relativamente incómoda para las autoridades monetarias, implica la posibilidad de tener que subir las tasas de intereses en entornos en los cuales el crecimiento económico todavía sigue siendo débil. Lo que hemos visto en el caso de Perú es un aumento de tasas, es el primer país en la región que sube tasas de intereses este año, precisamente a raíz del aumento en la inflación y en las expectativas de inflación. En el caso de Colombia lo que veníamos viendo es que aunque la inflación era bastante alta, el Banco Central venía insistiendo en que las expectativas de inflación estaban bien ancladas y que la inflación, la alta inflación que se observaba hoy en día es únicamente transitoria, aunque la mayoría de la Junta todavía comparte esa idea, por lo menos eso implica en las últimas decisiones de la Junta del Banco Central. Si hay ya una parte de la Junta del Banco Central que cree que es prudente empezar a subir las tasas de intereses para evitar sorpresas por el lado de inflación. Algo similar está ocurriendo en el caso de Chile y en el caso de México, aunque la inflación está controlada, el Banco Central también viene con un discurso bastante cauteloso advirtiendo que en la medida en que suban las tasas de intereses, ellos van a subir las tasas de intereses y esto presenta pues nuevamente una dinámica algo difícil en términos de política monetaria, lo que muestra es que a raíz de la depreciación del tipo de cambio, la flexibilidad o la capacidad de respuesta, tanto por el lado, principalmente por el lado de política monetaria, es ahora más reducido y que en la medida en que las economías no empiecen a crecer a tasas más rápidas, los gobiernos y las autoridades van a tener que empezar a considerar respuestas de política económica diferentes a simplemente dejar que el tipo de cambio se deprecie o bajar las tasas o mantener tasas de intereses bajas como mecanismos para tratar de incentivar una recuperación económica. En ese orden de ideas nosotros creemos lo mejor sería empezar a ver un debate muchísimo más activo respecto a reformas estructurales, reformas o esfuerzos encaminados a aumentar y mejorar la productividad de la economía, reformas no necesariamente de carácter macroeconómico sino microeconómico también, que en últimas es lo que nosotros creemos está haciendo falta en la mayoría de los mercados emergentes para pensar que después del ajuste que se ha visto en la mayoría de los precios de los activos ya es época o es un momento propicio para empezar a considerar estrategias de inversión con mayor riesgo y que tratar de beneficiarse de lo que sería en ese escenario una perspectiva más favorable para la región. Así que voy a parar ahí y aprovechar el tiempo que nos queda, no sé cuánto, para responder algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, le pasamos el micrófono y tenemos alrededor de 15 o 20 minutos para atender preguntas. Debido a la caída de los precios del petróleo, me pregunto yo si la OPEP está o no funcionando. Esa es una buena pregunta. Históricamente en la OPEP siempre ha sido bastante difícil que que los países miembros cumplan con sus cuotas de producción. Efectivamente, de hecho nosotros publicamos hace poco un informe bastante interesante donde la producción por el lado de la OPEP todavía pesa bastante. Sin embargo, dentro de la dinámica más reciente de los precios del petróleo, sobre todo la caída que se dio, lo que ha pesado algo más es la producción por parte de países no miembros de la OPEP. Puntualmente el caso de los Estados Unidos es uno en el que el mercado se ha enfocado bastante, donde a raíz de los altos precios que se dieron en años anteriores, tecnologías no convencionales de producción de petróleo permitieron a países como Estados Unidos empezar a producir muchísimo más. Y eso finalmente resultó en una sobreoferta en el mercado petrolero, que ha sido en últimas también lo que ha desencadenado la corrección o la caída en los precios del petróleo. En línea con lo que dije sobre por qué la gente cree que los precios del petróleo deben rebotar, se creía que una vez que los precios del petróleo cayeran por debajo de 60 dólares por barril, muchísimos de los países y de las empresas que operan y producen con tecnologías no convencionales iban a ser no sostenibles y por debajo de 60 dólares por barril iba a haber una caída bastante fuerte y acelerada de la producción por parte de países o de compañías que operan en países por fuera de la OPEP. Lo que hemos visto hasta ahora es que muchas de esas compañías han resultado ser bastante más eficientes de lo que se había esperado y muchas de ellas continúan siendo rentables con precios de petróleo debajo de 60 dólares por barril. Entonces, ese umbral de dolor o el umbral, el precio que desencadena el ajuste por el lado de la oferta resultó o está resultando ser más bajo de lo que la mayoría del mercado estaba esperando. Y eso explica por qué los precios del petróleo que de pronto inicialmente la gente creía que se podían estabilizar en niveles de 60, pues han seguido cayendo por debajo de eso. Por el lado de la OPEP, nuevamente, los problemas son, uno, que perdió algo de relevancia en el mercado a raíz de que la oferta de otros países diferentes aumentó bastante. Y segunda, que incluso cuando la OPEP funciona, ellos mismos tienen bastantes problemas para hacer cumplir las cuotas de producción que ellos tienen. El tercer punto ahí, que se discutió bastante en el pasado, es que Arabia Saudita, que es el principal productor dentro de los países de la OPEP, todo el mundo esperaba también que el umbral de dolor en términos de caída de precios iba a estar alrededor de 60 dólares. Cuando cayó el precio por debajo de 60 dólares, todo el mundo estaba esperando que Arabia Saudita anunciara recortes en sus niveles de producción y de exportaciones y por el contrario, Arabia Saudita no ha hecho ningún tipo de anuncios o ha mostrado ninguna señal de estar interesado en recortar sus niveles de producción. En parte, una de las explicaciones que se da es que Arabia Saudita está tratando de forzar una caída en los precios del petróleo a niveles que finalmente obligue la salida de todas estas empresas que operan con tecnologías no convencionales y Arabia Saudita pueda, y los productores de la OPEP también puedan ganar otra vez participación de mercado que perdieron contra todos estos países o productores en otras regiones. La ventaja de Arabia Saudita es que puede operar con precios de petróleo incluso bastante por debajo de donde estamos hoy en día. Yo tengo una otra pregunta relativa a nuestro caso con Venezuela. Hemos analizado desde alto riesgo que tiene para invertir en Colombia, tanto en la asignatura locales como en los tineros, en el caso de una posible confrontación de un ley, algo parecido. ¿Eso no se analizó? ¿Usted tiene algo que contarnos con reflexiones? Sí, bueno, ahí se han hecho bastantes estudios mostrando cómo la vulnerabilidad de Colombia a problemas en Venezuela continúa siendo un factor relevante, pero es bastante menor de la que se tenía en años anteriores cuando el monto de las exportaciones de Colombia a Venezuela era bastante mayor. Sin embargo, continúa siendo un socio comercial importante, mucho menos que antes, y un factor de desequilibrios o de presiones más, creo yo ahora, de tipo social y político que en últimas pueden tener algunas implicaciones para la economía y para el país. Pero más allá de eso, nosotros puntualmente no hemos hecho estudios específicos sobre escenarios de confrontaciones militares entre los dos países, sería algo bastante negativo. ¿Perdón? Estudio especial. Sí, sería algo claramente negativo. Colombia, creo yo, ya tiene suficientes problemas sin tener que pensar en ese. Y, pues, ojalá, nosotros no creemos que sea un escenario de altas probabilidades, y ojalá no se dé, pero claramente es un riesgo. Quería preguntarte un poco por quizás el riesgo más relevante que mencionaste, que es el de China, y finalmente un tema sobre el de la FED, a ver si sí lo tenemos descontado apropiadamente. En el tema del riesgo sobre la China, cuando uno analiza en el margen, los datos macroeconómicos no son sustancialmente diferentes a los de los últimos meses. Sin embargo, hubo una reacción muy agresiva en los mercados, y quizás envueltos en algo de pánico y nublados un poco por, o cegados un poco por esa situación. A mí me cuesta mucho trabajo entender por qué la depreciación en China, o por qué la expectativa de depreciación en China, si eventualmente los fundamentales macros siguen siendo favorables a tener una posición positiva de cuenta corriente, una todavía posición muy favorable en términos de divisas, y obviamente lo mencionabas vos, todavía unas reservas internacionales que son a todas luces relevantes y grandes. Entonces me cuesta mucho trabajo entender por qué el mercado le está apostando en este escenario a una depreciación estructural en la China, y por eso se presentan salidas de capitales en esta economía, que obviamente si se ocurre ese escenario sí tendrían un castigo sobre los mercados emergentes especialmente. Y me cuestiono eso un poco por el papel que China quiere desempeñar en términos del comercio internacional y la convertibilidad de su moneda a niveles de otros mercados, y los llamados derechos especiales de giros del FMI. Entonces hay un paso a la historia que yo nunca he logrado correlacionar perfectamente, y creo que hay un tema más de economía política que de política económica detrás de ese asunto. Y eso me lleva a preguntarme un poco tu conclusión del petróleo, donde si la China no está en un escenario tan complejo eventualmente, el petróleo eventualmente no debería tener unos mínimos más abajo de los que ya hemos observado, y en ese escenario ¿qué papel juega la India? La India es un gigante dormido que ya empezó a reaccionar y ya empezó a robarse mucho del mercado, que han venido dejando a otros asiáticos, que han venido estando golpeados un poco por costos laborales más altos. La India todavía tiene costos laborales muy bajos, y ahí puede jugar un papel fundamental. Solo en dimensiones de población la India no es muy diferente a la China, y eso es un tema que podría seguir impregnando el mercado de commodities al alza. El petróleo subió hasta por encima de los híndoles barril, precisamente porque China pasó de representar el 2% de la economía mundial al 14%. ¿Y qué pasa cuando la India entra en ese escenario? Y la otra pregunta que te tenía era un poco sobre lo que mencionabas de Perú. La decisión de Perú de subir tasas de interés, por lo menos la cara que ponen los banqueros centrales en ese sentido es para controlar un tema inflacionario, pero me preocupa más que sea la excusa de un tema de la balanza de capitales. Y es un tema, la economía peruana es un 60% fácilmente dolarizada, y yo creo que están corriendo un riesgo muy similar al que corrió Argentina en los años a comienzos del 2000, en el 2001 con el corralito financiero y un descalce entre lo que eran los créditos que buscaba la gente a tenerlos en moneda local, frente a los activos en moneda extranjera, y eso llevó a que la banca argentina casi que se quebrara en ese entonces. Entonces mi pregunta es, ¿será que en Perú más que esconder un tema de control de inflación, están tratando de evitar o de rebalancear los flujos de capitales? Y si es este el escenario, ¿cómo lo ven ustedes que ese empieza a ser el movimiento de los bancos centrales de la región, que por bien que estén diciendo que es por controlar temas inflacionarios y demás, hagan un movimiento de tasas de interés que el mercado le lea, como lo leyeron en el 2014 en Turquía cuando subieron los 500 básicos de la tasa de interés, con una medida desesperada de control de capitales que nunca ha sido bien recibida por los mercados? Esas serían mis dos preguntas. Sí. Bueno. En el caso de China, efectivamente, gran parte de los, o uno de los objetivos principales de política económica, recientemente ha venido siendo garantizar un mayor nivel de integración de la economía china en los mercados, no de comercio, donde ya juega un papel bastante relevante, pero sí en los mercados globales financieros. Y para eso, o una condición de lograr, para poder lograr esos objetivos, es una mayor apertura de sus mercados locales también. Y en ese, ahí lo que ha venido pasando es que permitir una mayor apertura implica mayores niveles de exposición a estos choques externos en la medida en que la gente confía en la capacidad de las autoridades económicas en China para que a medida que vayan haciendo una apertura, todos los indicadores se mantengan bastante bien controlados y alineados con las expectativas. Hasta ese punto el mercado no tiene mayores riesgos y incluso en una economía que se viene desacelerando no se generan grandes salidas de inversión, grandes salidas de capitales. Ahora, lo que ha venido pasando es que a medida que han venido abriendo el mercado, la economía se ha seguido desacelerando, la gente ha venido perdiendo un poco la confianza en la capacidad de las autoridades de mantener ese control tan estricto que traían sobre la mayoría de las variables o los fundamentales en la economía, en un escenario donde están claramente más expuestos a los choques externos. La depreciación del tipo de cambio, ¿por qué vino? Nosotros personalmente, digamos puntualmente en Morgan Stanley, lo que estábamos creyendo es que efectivamente era posible que China fuera a depreciar su tipo de cambio, en parte como una medida para aumentar la flexibilidad de su sistema cambiario, que nuevamente es una de las condiciones para seguirse integrando más o tener un mayor nivel de integración con los mercados de capitales globales, pero también creía, y para ganar competitividad, que se ha perdido bastante frente a sus otros competidores en economías emergentes, donde las tasas de cambio sí han tenido ajustes importantes. Morgan Stanley creía que lo más probable o digamos la medida, la combinación de política económica ideal sería dejar que el tipo de cambio se empezara a depreciar y a mover más en línea con los flujos del mercado, pero que al mismo tiempo y precisamente para evitar salidas de capitales, el gobierno anunciara también medidas de política económica, tanto a nivel monetario como a nivel fiscal principalmente, para impulsar un mayor crecimiento de la economía en China. Entonces era un escenario en el que dejaban flotar más libremente el tipo de cambio, pero había un estímulo al crecimiento económico, donde las perspectivas de crecimiento económico iban a reaccionar de forma positiva, y entonces los inversionistas, aunque ven algo de riesgos de depreciación, también de pronto ven más upside en sus inversiones en activos locales. Y entonces uno compensaría lo otro y en últimas la mayor flexibilidad cambiaria no necesariamente resulta en salidas de capitales. Ahora lo que pasó es que solo vimos la mitad de esa ecuación y fue anunciar mayor flexibilidad por el lado cambiario, ningún estímulo por el lado de política fiscal, un estímulo que nosotros creemos fue bastante tímido en términos de política monetaria, y ese escenario fue el que generó salidas de capitales, donde no estoy viendo yo mejores perspectivas de crecimiento económico, pero sí estoy viendo riesgos de depreciación en el tipo de cambio, y en ese escenario yo prefiero de pronto reducir las posiciones o mi exposición en China. Ahora, claramente la reacción del mercado en tipo de cambio fue, creo yo, bastante mayor a la que estaban esperando las autoridades en China, y les tocó por lo menos hasta ahora revertir parte de esas políticas y esa mayor flexibilidad cambiaria que habían otorgado inicialmente. El otro problema importante en China es que a medida que la economía se ha venido desacelerando, también continúan experimentando problemas de excesos de capacidad instalada, que también terminan reflejándose en presiones deflacionarias. Si uno mira el índice de precios, no necesariamente del consumidor en China, pero el índice de precios al productor en China, los precios están cayendo a niveles de 4 o 5% anualizados, y son riesgos de deflación que en últimas también terminan preocupando a las autoridades económicas, y es otra de las razones por las cuales nosotros creemos China está empezando a mirar la posibilidad de permitir una depreciación de su moneda, ganar competitividad, y a través de esa mayor competitividad y recuperar crecimiento en las exportaciones, empezar a acopar esos excesos de capacidad instalada, y a través de esto enfrentar los riesgos de deflación que siguen siendo bastante altos. India no es mi campo donde tenga más experiencia a nivel de Morgan Stanley en mercados emergentes, es uno de los países donde creemos las perspectivas son más positivas. Recientemente ha habido algo de demoras y obstáculos para seguir avanzando en reformas de carácter estructural, que como mencioné anteriormente, creemos nosotros es lo que es deseable en términos de respuesta de política económica, para empezar a pensar que las perspectivas de países en mercados emergentes empiecen a verse más favorables, y efectivamente en términos demográficos, en términos de oportunidades y de competitividad, de precios, de costos laborales, India es uno de los países de pronto con mayor potencial hoy en día. En términos del impacto de China e India sobre precios del petróleo, hoy en día en realidad China es un factor muchísimo más determinante para lo que pasa con los precios de otros commodities, principalmente metales industriales, y ahí digamos China es lo que pasa en China en términos de comercio, el comercio puntualmente es mucho más importante para países como Perú y para Chile, incluso para Brasil que tienen relaciones comerciales muchísimo más estrechas con China y con Asia, menos para países como Colombia y México que uno, no son exportadores de metales, sino de petróleo, y dos, su socio comercial más importante es Estados Unidos y no los países en Asia. Así que para precios del petróleo creo más es una dinámica de precios y de ajustes por el lado de la oferta nuevamente, sobre todo producción con tecnologías no convencionales, y creo no está tan estrechamente correlacionado con la historia en China. Ahora, para mercados emergentes en general, independientemente de si son exportadores de commodities o no, o de si tienen relaciones comerciales con China o no, el riesgo de China es que de volatilidad o desequilibrios grandes en China termina, no pueden terminar teniendo efectos negativos sobre el apetito de riesgo global y el interés de inversionistas en general por invertir en mercados emergentes como tal. Sobre Perú, efectivamente, de las reuniones que tuvimos a principios de esta semana, nosotros preguntamos a muchísimas personas cuál era la principal razón por la que el Banco Central era bastante obstinado en continuar interviniendo en el mercado cambiario, y efectivamente la principal razón es el alto nivel de dolarización en la economía peruana, alto nivel de endeudamiento por parte de algunas empresas en dólares, que en la época de tasas de intereses bajas en dólares y de abundante liquidez en dólares, el diferencial de tasas favorecía endeudarse en dólares si uno no tenía en cuenta los riesgos cambiarios, y así que muchas empresas tomaron bastante deuda en dólares y no necesariamente todas tienen una cobertura natural o coberturas sobre esa exposición cambiaria, y es parte de la preocupación del Banco Central hoy en día, si dejan que el tipo de cambio se deprecie muy rápidamente, pues esto puede tener implicaciones negativas sobre los resultados de estas empresas y a través de las empresas también sobre algunas entidades financieras. Así que es parte de las razones que hay, y otras personas también nos decían, en teoría uno piensa que si uno deja que el tipo de cambio se deprecie rápidamente, el tipo de cambio puede llegar a un nivel donde el mercado percibe que el riesgo de que se continúe depreciando es más bajo y entonces ya no va a haber interés para seguir comprando dólares. Lo que nos explicaban es que es una cuestión prácticamente cultural en Perú, donde si entre más se deprecie el tipo de cambio, más quiere la gente tener dólares. Entonces es más difícil alcanzar un nivel de equilibrio a partir del cual uno pueda creer que la demanda de dólares puede devolverse. Y en ese sentido sí hemos visto, cuando uno mira las diferentes medidas que hay en Perú, hay un índice interesante de el porcentaje de depósitos en el sistema financiero que está en dólares y en soles y efectivamente en los últimos seis meses el porcentaje de depósitos en dólares viene creciendo de forma bastante acelerada. El Banco Central ha estado también implementando políticas bastante específicas y enfocadas en reducir los niveles de deuda en dólares de las empresas y había una reducción importante, pero aparentemente todavía no ha llegado a los niveles que el Banco Central considera sostenibles o a partir de los cuales ya esto implica un riesgo menor. Así que el mensaje fue bastante claro y es que el Banco Central va a seguir interviniendo por lo menos en el corto y en el mediano plazo. La respuesta de política monetaria es subir las tasas de intereses. De hecho, muchas personas allá creían que podía ser un error de política, pero también coincidían en que debido al comportamiento de las expectativas de inflación algún tipo de respuesta era necesario. Más que el aumento de tasas de intereses, lo que les preocupa es los mecanismos de intervención del Banco Central para atajar la depreciación del tipo de cambio, donde no simplemente están vendiendo dólares y otros activos financieros para frenar la depreciación del tipo de cambio, sino que ya más recientemente tomaron medidas más de tipo administrativo que casi asimilan algún nivel de control de cambios, donde básicamente lo que hicieron fue cerrar el mercado, limitar las posiciones y de las operaciones que pueden hacer los bancos en dólares con inversionistas extranjeros y a raíz de eso el costo de las coberturas financieras se disparó y como lo interpretan la mayoría de las personas, y yo coincido con ese análisis, es lo que uno desearía es que si hay empresas que tienen mucha deuda en dólares, lo que uno desearía es que esas empresas se cubran y eliminen ese riesgo cambiario, pero todas estas medidas del Banco Central lo que han hecho es disparar el costo de esas coberturas y hacer más difícil que estas empresas precisamente se cubran y eliminen ese riesgo, entonces ahí es donde se ve algo más de inconsistencia en términos de políticas económicas. Tengo una pregunta pequeña y es en relación con cuál sería, hemos visto que nos has comentado cómo se ha provocado ese control del precio del petróleo a nivel mundial prácticamente, ha habido algo que ha llevado a este punto el precio del petróleo, pero cómo es que realmente hay una participación geopolítica en que esto haya llegado, entiendo que ha habido ciertos movimientos y estrategias, probablemente controladas entre Estados Unidos y Arabia para que esto se produjera, porque realmente esto es un efecto de eso, cómo es que hay una participación geopolítica en este control. Sí, pues parte de la discusión que hubo, del análisis que hubo en algún momento era, uno, la caída en los precios del petróleo era negativa para la economía de Estados Unidos, porque viene creciendo a un ritmo muy lento y el sector más dinámico en los últimos años había sido precisamente el de energía y petróleo. Así que la caída de los precios tenía un efecto negativo sobre la economía americana, las tasas de inversión eran bastante altas y eran uno de los principales motores de crecimiento de la economía americana y la caída en los precios iba a tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. La otra cara de la moneda era que al mismo tiempo, esto venía ocurriendo al tiempo que Rusia había empezado a tener intereses, bueno, pasó todo el conflicto con Ucrania y también parte, la otra teoría o la otra cara de esta moneda es que Estados Unidos podría tener algún interés en que los precios del petróleo bajaran para poner a Rusia, que como vimos es el país que está más expuesto en términos de exportaciones netas de commodities como porcentaje del PIB y reducirle algo de espacio de maniobra a Rusia. Si eso ha funcionado, no, digamos, nunca hubo una confirmación oficial de si había algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para que ese fuera... Sí, nunca se oficializó que hubiera algún acuerdo entre los dos países, pero digamos, era una de las múltiples teorías que había al respecto. Claramente la caída de los precios del petróleo tiene un choque bastante negativo sobre Rusia, adicional a todas las otras sanciones que no solo los Estados Unidos, sino los otros países también han impuesto a Rusia. Y bueno, nosotros creemos, por lo menos recientemente, se ha estabilizado un poco el tema de Rusia y Ucrania, pero continúa siendo un área de bastante incertidumbre. Ahora, lo otro es que en Estados Unidos también son importadores netos de petróleo y una caída en los precios del petróleo reduce los precios de la gasolina en los Estados Unidos y menores precios de la gasolina tienen un efecto neto positivo sobre el consumo en los Estados Unidos. Ahí es donde tal vez ha habido una sorpresa negativa. Efectivamente, la inversión ha caído, el crecimiento en el sector de energía y petróleo en Estados Unidos se ha desacelerado bastante, está pesando en el desempeño de la economía en general, pero el repunte que se esperaba o el efecto positivo de la caída en los precios del petróleo sobre el consumo ha sido bastante menor del esperado. Y ahí, digamos, ha surgido todo un debate sobre por qué si hoy en día los precios son prácticamente la mitad de lo que eran hace un año, los consumidores no están gastando ese mayor ingreso disponible que tienen a raíz de la caída en los precios del petróleo y ahí han surgido varias teorías. Una es que inicialmente esa caída se percibía como transitoria, entonces prefirieron ahorrar. El segundo es que algunas personas creen que el perfil de consumo en los Estados Unidos se puede haber modificado en algo. Y tercero, también lo que se ha visto es que muchísimas de las familias o de los consumidores en Estados Unidos han preferido utilizar esos mayores ingresos para seguir reduciendo sus niveles de endeudamiento que siguen siendo relativamente altos, pero que en últimas también esa reducción del endeudamiento es algo que a mediano y largo plazo podría resultar en algo positivo y un potencial de crecimiento mayor. Gracias. Un comentario sobre el petróleo. A ver, lo primero que yo podría decir es lo siguiente. Entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, hace muchos años han estado siempre tratando de quién es el que maneja el precio del petróleo. Lo primero que yo les puedo decir es lo siguiente. Estados Unidos mantuvo el precio del petróleo en 3 dólares por barril desde que se encontró el petróleo hasta el año 1974. ¿Qué empezó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Arabia Saudita cerró la válvula. Y al cerrar la válvula los precios subieron de 3 dólares a 48 dólares en espacios de año y medio, dos años. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que los Estados Unidos desarrollaron una cosa que ellos llaman el shale oil. Ese shale oil tiene dos características. Una, que el shale oil es mucho más costoso que la convencional, que la producción convencional. Y lo otro es que cae rápidamente o más rápidamente que los petróleos, digamos, normales. La caída es muy rápida. Entonces, yo sí pienso que los Estados Unidos tienen que... Es decir, lo que ha hecho, que lo ha hecho para su propia bonanza, me parece muy bien, pero eso no tiene una visión de largo plazo porque se le va a acabar eso rápidamente y en la medida que se le acabe, pues lógicamente que Arabia Saudita también reconoce que tiene que disminuir la producción porque es una pelea que nunca, hasta ahora, y se ha multiplicado. Ellos son muy amigos para ciertas cosas, pero no les gusta quién es el que manda en el mercado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para cumplir con el cronograma, queremos darle la... Perdón, una última pregunta. Sí. En cuanto al caso de Colombia, nosotros sabemos que no somos un país petrolero. Es más, nosotros no cubrimos las necesidades de petróleo a más de 6, 7 años. Y desafortunadamente, pues la política económica se ha basado en la exportación de minerales y eso pasó con la crisis y por el aumento de los precios de las materias primas, del petróleo, etc. Pero, ¿cuál sería la política a seguir ahora en Colombia para que otros sectores entren a dinamizar la economía, que es lo que se necesita, y a corregir el déficit externo que se tiene? ¿Por qué? Porque si vamos a esperar por el petróleo, el petróleo puede estarse ahí en los 40 dólares, y fuera de eso, si nosotros casi no tenemos petróleo, pues no deberíamos poner todas las apuestas en ese producto. Uno no ve en Colombia que hayan hecho así como reformas estructurales buenas para el sector agrario, el sector industrial, los servicios. Y entonces, uno ve como más negativa la perspectiva para el caso colombiano hacia el futuro. No sé usted qué me puede decir. Sí, claramente coincidimos en que gran parte del fuerte crecimiento y la dinámica que se vio en años anteriores estuvo principalmente impulsada por el sector de minería y petróleo. De las locomotoras que el gobierno anunció cuando presentaba sus planes económicos, fue la única que realmente tuvo una que despegó exactamente. Hacia adelante, nosotros creemos, continúa habiendo potencial. Una de las razones por las cuales muchísimos analistas todavía tienen proyecciones relativamente positivas para el crecimiento económico en Colombia es todo el tema de infraestructura. Ahí hay un potencial todavía bastante alto. Es más bien incertidumbre respecto a la capacidad de ejecución en muchísimos de esos proyectos dada la experiencia de planes similares en el pasado que de pronto no han tenido los resultados esperados. Ese es un área donde hay bastante potencial. El sector agrícola, básicamente las otras locomotoras que nunca despegaron, siguen siendo, sigue habiendo bastante potencial. El gobierno tiene que enfocarse más en proveer condiciones, las condiciones, no necesariamente que el gobierno sea el que tiene que estimular eso, pero sí proveer las condiciones para que la iniciativa privada se pueda desarrollar en estos sectores. Y nuevamente son más medidas a nivel micro, no necesariamente macro, que son las llamadas a permitir que eso pase. Ahora, también debería venir de la mano del menor papel o el menor protagonismo del sector de minería y petróleo, una tasa de cambio muchísimo más competitiva, algo de un proceso de reindustrialización en Colombia. Algunas de las reuniones que tuvimos ayer acá en Bogotá, muchísimas personas nos mencionaban como muchas de las empresas que antes producían en Colombia, que ya hoy en día simplemente se han vuelto comercializadoras, entonces lo que hacen es importar y vender, o importar, ensamblar y vender, pero que la producción como tal tuvo un retroceso bastante grande durante los últimos 10 años, y lo que pasa es que va a ser un proceso tal vez bastante lento, pero nuevamente, mientras el gobierno haga un esfuerzo por mantener y propiciar las condiciones necesarias para que ese proceso se dé, ahí hay un espacio para crecer también. Ok, de Colfondos un especial agradecimiento para ustedes por habernos acompañado, a Felipe y el equipo de Morgan Stanley por haber compartido esa información que creemos que es de total relevancia, a nuestra vicepresidencia de inversiones en cabeza de Mateo Dosa por el apoyo y el soporte, y tenemos el abrazo de invitarlos a un refrigerio allá afuera. Muchas gracias, estamos dispuestos a través del equipo comercial para atender las inquietudes que ustedes tengan y poderles apoyar en lo que necesiten. Muchas gracias. Estamos con Felipe Hernández, vicepresidente de Mercados Emergentes de Morgan Stanley. Felipe, después de escuchar su charla, una economía, un poco un mercado complejo, ¿qué se vislumbra en la situación actual y a mediano y a corto plazo para las economías? Bueno, en el corto plazo nosotros reconocemos que las perspectivas continúan siendo difíciles, creemos que en el corto plazo nuevamente hay espacio para algunas sorpresas negativas adicionales, y en ese orden de ideas recomendamos tener unos portafolios relativamente conservadores. En términos de mediano plazo reconocemos que las valoraciones de los diferentes activos en mercados emergentes han mejorado de forma significativa. Nos gusta empezar a mirar más de cerca donde creemos que se está generando valor y oportunidades, y en base a eso empezar a, de pronto en estos países donde creemos ya se ha dado la mayoría del ajuste necesario, empezar a construir posiciones o a buscar oportunidades para entrar. Pero nuevamente en el corto plazo creemos que ahí todavía los riesgos están sesgados a algunas correcciones adicionales, preferimos ser más precavidos. En mediano y largo plazo todavía creemos que las condiciones en mercados emergentes son suficientes para pensar que el ajuste que se está dando hasta ahora es una transición y que eventualmente vamos a tener la tendencia y las perspectivas van a empezar a cambiar y todavía no creemos que vaya a, creemos que todavía mercados emergentes continúan siendo un mercado atractivo para los inversionistas en general. Justamente de eso, oportunidades que ustedes vilumbren para los inversionistas en este momento o a mediano plazo, o a corto plazo. Sí, en términos de regiones y países, en América Latina en particular, nos gusta en los mercados de renta fija en México, vemos algunas oportunidades en la parte media de la curva en Colombia y otros países también en la región donde creemos la mayoría de los ajustes ya se han dado y las valoraciones empiezan a lucir más atractivas, podría ser Chile. ¿Es el momento de pronto para entrar o todavía toca ser un poco cauto con la situación que se vislumbra actualmente? En general preferimos ser cautos todavía, pero nuevamente en aquellos países o regiones donde creemos ya se han dado la mayoría de los ajustes, empezamos a ver de pronto algunas oportunidades, pero muy puntuales. ¿El precio del petróleo? ¿El precio del petróleo? Sí, ¿qué podemos esperar sobre el petróleo? En el corto plazo nuevamente creemos que es posible que los precios se mantengan en los niveles actuales, con los riesgos un poco hacia la baja, y nuevamente en el mediano y en el largo plazo la visión oficial de Morgan Stanley es que probablemente en el próximo año los precios van a empezar a recuperarse. Y finalmente en cuanto a la economía colombiana, ¿qué ve Morgan Stanley? Vemos tasas de crecimiento moderadas, alrededor del 3%, un tipo de cambio que en el corto plazo todavía se debe apreciar algo más, pero donde posiblemente ya estamos cerca de los niveles que deberían permitir un ajuste o un cambio en la tendencia económica, y factores donde creemos nosotros el mercado se va a enfocar crecientemente es los datos fiscales y el compromiso del gobierno para mantener indicadores sostenibles de la deuda y del sector, de la parte de deuda pública y de cifras de balance fiscal. ¿Activos o portafolios que ustedes recomienden para los inversionistas? ¿En qué podría invertir los inversionistas? A nivel global, yo me enfoco más en la parte de renta fija, pero al equipo de estrategia Morgan Stanley le siguen gustando acciones en Europa, en Japón, el equipo de acciones en Estados Unidos también cree que las acciones en Estados Unidos pueden mantener una tendencia positiva, tal vez no con las tasas de retorno de años anteriores, pero no están muy preocupados sobre caídas importantes en los indicadores de bolsa en Estados Unidos, renta fija, bonos en dólares es donde preferimos estar. Los bonos en moneda local, nuevamente en algunos países, puntualmente en México, creemos que hay algunas oportunidades. La preocupación en inversiones en moneda local sigue siendo el tipo de cambio, donde en América Latina en particular creemos que puede haber alguna depreciación adicional. En términos generales creemos que el dólar puede, sobre todo respecto a monedas emergentes y exportadores de commodities, puede apreciarse algo más. Y en ese orden de ideas preferimos inversiones en monedas locales con coberturas cambiarias. Eso aplicaría para renta fija, como mencioné antes, en México y otros países donde de pronto, a pesar de que hay algunos retornos altos, preferimos mantenernos al margen, por ejemplo en Brasil. Perfecto señor, muchas gracias. Bueno, mucho gusto.